Concluyó la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador desde Cancún, Quintana Roo. Esto como parte de su primer día de actividades por los estados del sureste del país, donde realizará una gira para encabezar la nueva normalidad e inaugurar las obras del Tren Maya. En esta ocasión, el presidente López Obrador adelantó que el estado de Quintana Roo se abrirá al sector turístico en un 30% la próxima semana. Durante estos días se capacitará al personal hotelero y de restaurantes para que observen las medidas y protocolos sanitarios y con ello proteger a los visitantes del estado. Por otra parte, adelantó que los recursos que se obtengan por la compra del avión presidencial serán destinados una parte a la adquisición de equipo médico, que estará bajo la vigilancia de la ONU para garantizar su mejor costo al gobierno federal y sobre todo su calidad. Para Notimex TV, Emanuel Carrillo, enviado especial por Cancún.